Y se fue nomás, dejándome el alma rota, casi digo echó pelota por la separación. Y estrelló mi beso, mojado de lágrimas, a la luz del día, frente a la estación. Se llevó la magia y me dejó de seña, conversando con mi bronca, maldiciendo sin perdón. Me mordí los labios, por el desagravio, y a la luz del día, sepulte el amor. Ya sé que te vas, que te vaya bien, si es posible el cielo. Quédate con él, con él que mi vida, se tomó su tren. Ya sé que te vas, que te vaya bien, si es posible el cielo. Pero quédate con él, con él que mi vida, se tomó su tren. Se llevó la magia y me dejó de seña, conversando con mi bronca, maldiciendo sin perdón. Me mordí los labios, por el desagravio, y a la luz del día, sepulte el amor. Yo sé que te vas, que te vaya bien, si es posible el cielo. Quédate con él, con él que mi vida, se tomó su tren. Ya sé que te vaya bien, ya sé que te vas, que te vaya bien, si es posible el cielo. Quédate con él, con él que mi vida, se tomó su tren.